de la famosa que estamos hablando, ya no lo vamos a ocultar, es de esta, de Mercedes Milá, ¿vale? Primero vamos a poner el vídeo para que la gente luego lo entienda, ¿vale? Vale. Bueno, bienvenidos amigos del canal, ayer Maica Vasco, la abogada y compañera de YouTube, desveló algo bastante interesante y es que ha tenido acceso a unos datos relevantes para, ya no solo el caso de luz, sino para lo que se está haciendo con el tema. Un momento, un momento, me he confundido de vídeo, ¿no? Este vídeo no es. Me parece a mí que no, que ese no es, claro, yo te lo iba a describir. ¿Esto qué es? Pero si yo le he dado al otro, ¿no? Muña repugnante, es otra persona que... Aquí, vale, vale, vale. Bueno, lamentable este titular, primeramente creo que Mercedes Milá no despelleja, Rocío Flores por su muña repugnante, es otra persona que tiene un sobretítulo que ella tiene puesto, que se llama, ella tiene Mercedes Milá en su Instagram, un sobretítulo que se llama Lametazo, pero realmente su... Por eso yo creía, vale, es que en Instagram tampoco, ya ves tú, que llevo con Instagram un tiempo, pero tampoco lo entiendo bien, ¿vale? Entonces, tenemos un nombre y una especie de... Tenemos un nombre para Instagram y otro que es el que la gente quiere que vea, ¿vale? El típico nombre de barra baja, no sé qué, arroba y todo el igual, que es por el que no tienen que buscar, en mi caso creo que es arroba Enrique barra baja García barra baja YouTube, pero realmente yo tengo puesto Enrique García Seca, ¿vale? Entonces, por eso yo dije, lamentable lo que están haciendo, porque no puede ser, además feministas como él, que se metan con las uñas de Rocío Flores, no me lo creo, no me lo creo. No es que se meta, es que ahora la gente va a ver... Lo va a entender. En Instagram se llama Mercedes Milá y además tiene su click azul, ¿no? Entonces, esto no lo ha hecho ella, pero sí paso a enseñaros directamente las imágenes en la cual sí que es verdad que hay un usuario, usuaria sin dar su nombre, que sí que se llama la metazo y usa el mismo... Pone ahí la metazo y la metazo es porque ella tiene puesto la metazo, no sé por qué... Por el perro, la metazo. Vale, que se llama así... No, no, no se llama la metazo, pero ella tiene puesto el arroba es la metazo. Exacto, así es como se llama ella ahí en Instagram, lo que pasa es que luego a lo mejor tiene puesto Mercedes Milá, igual que os he explicado yo qué pasa conmigo, ¿no? Que es Enrique Barra Baja García Barra Baja YouTube, pero yo en verdad me tengo puesto Enrique García, pero claro, Enrique García sin con espacio y eso no se puede poner en redes sociales, tienes que ponerle sin espacio y bueno, entonces yo decía, esto no es, esto no es de ella. Pepa, ve este vídeo que vamos a terminar de ver, un segundito, que sí que se llama la metazo y usa el mismo logo, el mismo logo... Usa el mismo logo, claro, compruebo que es el mismo logo. Mercedes Milá y por eso se habrán confundido en este medio digital, pero lo que sí es cierto es que el ataque a Rocío Flores es desmesurado y es totalmente absurdo, es decir, ella como sabéis le gusta la moda, le gustan las uñas y bueno, aquí se supone que Mercedes Milá, que creo que no es ella, creo que ella no es la que lo pone. Claro, me imagino, digo, creo que no es ella porque no, 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 no tiene sentido. Una tal la metazo con el mismo logo, vale, pone, ¿dónde encuentran la alegría de ponerse semejantes uñas repugnantes sin cantar como Rosalía? A ver qué tendrá que ver una cosa con la otra, es decir, toda Rosalía se pone las uñas largas, todo el que se ponga uñas largas tiene que ser o Rosalía o Rosalía, no se puede poner nadie más las uñas largas, vale, porque lo dice la metazo. Bueno, vamos con la siguiente absurdez del día, me imagino varios momentos el día que se convierten en difíciles, sacarse las legañas, lavarse la cara, cepillarse los dientes, lavarse partes bajas o el chichi, subirse la braga, abrocharse el sostén, ponerse unos pantalones apretados y subírsela. A ver, yo entiendo que la persona que tiene las uñas sí es... Bueno, más que nada era eso, vale, no dice nada más aparte de eso, entonces la cuestión... Vamos a ver, tú pones este vídeo en tu canal... Claro, yo pongo este vídeo en tu canal y ¿qué pasa, Pepa? Yo lo veo, como veo todos tus directos y tus vídeos y digo, hostia, que ella ha dicho todo eso, pero es que ella lo dice cuando estaba la madre haciendo el docudrama en Telecinco ya. Y pienso, digo, Enrique, te escribo y te digo, oye, Enrique, esto es de Mercedes Milá, y dice, Pepa, es la mitad, pero es que da toda la impresión de que sí, que tal. Digo, pero es que no me puedo creer la de cosas que viste de ella. O sea, claro, ya Mercedes Milá había sacado La Patita siendo muy carrasquista. Sí, pero una cosa siempre que yo he visto de Mercedes Milá es que es muy honesta con el tema de animales, del feminismo y digo yo, es que no puede ser. Es que no puede ser, es que no me lo creo. Es que la gente nos engaña, Enrique. Guau. Es que la gente nos engaña. O no la viste ir en la gala con el satisface y el cachondeo ese que usted tenía. La gente nos engaña. Entonces, le digo, Enrique, pues no me había quedado con las ganas de saber, digo, porque ¿cómo va a decir Mercedes Milá todas esas cosas de esta criatura? Bueno, vamos, que las uñas que llevaba no las podía llevar si no era Rosalía, porque como Rosalía cantaba, ella qué sabía hacer. Claro. Ella qué sabía hacer para llevar esas uñas. Que no era... Y luego, bueno, el caso es que llamo, o sea, escribo a esta persona. Literal, como dice un amigo nuestro. Como dice un amigo nuestro. Aquí tengo la página, aparte del tema este, tengo aquí la página. Y aquí pone el ametazo, tiene el logo con el perrito. Esto fue, mira, te digo el día que fue. Esto no puede ser, tío. Te digo el día que fue. Ay, espérate. El 13. No. El 28 de noviembre del 2022. O sea, hace dos meses. Y le pongo. Porque claro, a mí me sale Mercedes Milá carga contra Rocío Flores. ¿Dónde encuentra la alegría de ponerse semejantes uñas repugnantes? Y le pregunto. Mercedes. Buenas tardes. Soy Pepa. Está corriendo esto por las redes. Supuestamente de tu Instagram. ¿Me podías decir si es tuyo? Gracias, guapa. Contestación. Eso fue a las 16.39 y a las 17.34 me contesta. Obviamente. Colgué ese comentario en Instagram. Hazte ya tiempo. Tú mismo me mandas lo que justo publiqué. Y le pongo. Ah, vale, vale. Mercedes, gracias. Madre mía. Y me quedo. Pero además, obviamente, colgué ese comentario. No comentario, no. Hiciste un aporte de comentario desagradable. Desagradable, machista. Porque es que te digas. Hacía una niña por ser la hija de tu amiga. ¿Qué es la historia? Que no se puede tener uñas largas. Porque si no, ¿cómo te limpias el chichi? Es decir, ¿cómo? De verdad. ¿Qué cantidad de burradas ha dicho? Una mujer feminista, en teoría. Cargando contra otra mujer por las uñas. Porque si tú dijeras. No, no. Es que, yo qué sé. Y el evento. Ha criticado el evento al que fue. Lo hizo muy mal. Presentó muy mal. Pues yo digo, mira. Ha sido crítica, pero con algo que es objetivo, ¿no? Es lo mismo que está pasando con lo de Risto, ¿no? Ah, y bueno. No, no, pero es que encima dice. He liado. Dice. Que la madre, que la veremos esta noche. Dice ella. Dice, la lleva también XL. Pero son francesas. Que esas sí son las que me gustan a mí. Madre mía. Eso también lo ponía, ¿dónde? Vamos, este no. O sea, más abajo tú lo viste y lo puso. Yo leí entero. Lo leí entero. Madre mía. No dice, ¿dónde? O lee, lee, lee todo lo que había. Ya, espérate, te lo voy a... Ah, sacarse las le... Ah, me imagino varios momentos al día de esas que convierten en difíciles. Sacarse las legañas, lavarse la cara, cepillarse los dientes, lavarse las partes bajas o el chichi, subirse las bragas, abrocharse el sostén, ponerse unos pantalones apretados, subirse la cremallera. Madre mía. Vamos, que se entretuvo. Tiene tiempo libre, ¿eh? Lejos de acabar con su juicio, la televisiva continuó con sus divagaciones. Por no hablar de las faenas de la cocina o escribir palabras. Acariciar sin dañar. Fijaros, la doble... la doble... sentido que puede tener esto. Acariciar sin dañar. Claro, como queriendo... como haciendo alusión a la supuesta paliza que le dio a su madre. En las zapatillas, victoria. Sacarse los mocos, rascarse la oreja hasta sacarse la bola de cera que tanto molesta. Todo eso, ¿eh? Sin embargo, después de varios mensajes afeándole cuando la gente le dice oye, ¿qué pasa? Mercedes. La presentadora quiso matizar que no odia todas las uñas largas. Poniendo el ejemplo de Rocío Carrasco. De manicura XXL que sí le parecen bonitas. Hay una cosa que voy a buscar también. Ella la lleva a la francesa que es una manicura que me gusta mucho y tiene unas manos bonitas como su madre. Esta noche lo comprobaremos. Que os quede claro que en ningún momento aproveché las uñas para criticar a Rocío y hija. Sí, claro, claro. Todas esas cosas dicen en el artículo que le hace en 20 minutos. Es que la cosa tiene mandanga. Mira, se ha criticado a Rocío Flores por esta foto que os voy a poner ahora. Yo voy a enseñar una cosa que es muy curiosa también. ¿Vale? Vale, la voy a poner ya. Bueno, todo lo que ha dicho Pepa lo tenéis en redes sociales. O sea, no se inventa nada. Lo podéis ver, ¿vale? Se ha criticado mucho esta foto, Pepa. ¿Vale? A mí me encanta. O sea, totalmente artística, sin hacer daño a nadie. Pero es que si lo hace esta otra no hay ningún problema. Esperarse. Pero es que si lo hace esta otra... Ey, que me escucho. Si lo hace ahora esta otra... No hay ningún problema. O sea, si lo hace su abuela no hay problema. Y además que no estaba guapa la abuela y la nieta. La nieta. O sea, si es que no hay ningún problema. Si lo hace la abuela está bien. Pero si lo hace la nieta hay que ver pero que has hecho esto, lo otro, no sé qué. No, si... Una foto artística. Vamos a ver. Aquí se ha polarizado tanto el tema que todo lo que haga la criatura, todo, absolutamente todo lo que haga la criatura se le va a criticar. Todo. Yo he leído mensajes que dicen que lo hace para llamar la atención que como no tiene trabajo así se gana la vida pero muchacha que no es un interview que antes pagaba porque a la abuela la pagaron. Por ese interview a Rocío en su momento se le pagó lo más grande. Lo más grande. Y ella lo puso en su Instagram por Dios que estamos locos. Es que hay gente que sigue sin enterarse que Rocío Flores Gloria Camila Marta Riesco nos guste más nos guste menos nos caigan mejor nos caigan peor son influencers. Viven también de mostrar su día a día de querer mostrarse como a ella les dé la gana. Oye, pues salió Moedano también con su OnlyFans y cada uno a lo que le dé la gana. Pero además lo que vende Enrique es la belleza el cutis bien preparado el maquillaje la ropa ellas viven también de mostrar ese trabajo para que luego las marcas lo llamen. Claro. Esto por ejemplo esto por ejemplo que ha hecho artísticamente esa foto eso es evidentemente para que el día de mañana una marca diga oye imagínate que yo empiezo en mi Instagram a subir fotos mía nada más que no pongo más nada del canal nada más que fotos mía de modelito cuando voy de guapo evidentemente puede que algún día pues lo haga yo porque quiera que me llamen para promocionar algo ¿no? Pues eso es lo que está haciendo Rocío Flores se está mostrando Es lo que hace Rocío Flores y que yo conozca el 90% de las demás Claro, claro y además te ponen en la bio pinchar el enlace si esto te toca un jersey un viaje vamos a ver que se ganan el dinero de esa manera porque tienen muchísimos seguidores o sea tienen cientos de miles de seguidores entonces es aprovechable para las marcas pues normal para que veáis para que veáis porque luego vienen los cortes estos que estábamos hablando de las twitter y tal para que veáis que en el mismo directo igual que podemos reprochar ciertas actitudes de Rocío Flores si vemos que algo es injusto por ella lo vamos a defender A ver a mí lo de Mercedes Mila cuando dice que yo no lo había visto hasta que tú lo pusiste si no 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 lo había puesto nadie fui el único que saqué esa noticia que yo sepan de los compañeros que yo sigo fui el único que lo saqué y eso fue un sitio del docudrama cuando ella ya en Mercedes asomaba la patita como carrasquista y lo que demostró con esto no es ser carrasquista para mí vamos yo no la pude decir nada más que vale claro que le vas a decir es que se ha desenmascarado ella sola es decir se ha quedado retratada todo lo que tú llevas diciendo como que eres tan moralista de la mujer del feminismo y ahora que por tener uñas no te puede hacer una uña larga que entonces que le molesta a ella que tenga uñas una mujer cuando además ella dijo que se meaba en la ducha vamos o sea que mea de pie te refieres que se meaba en la ducha yo recuerdo como todo el mundo va a ver y dijo que ella porque hubo un compañero que se quejó porque se meaban duchándose y ella dijo pues yo también me mejor la ducha mira 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 escúchame mira el que diga que nunca se mea en la ducha nunca de verdad o es que o es que está haciéndose el moralista el super divino pero vamos el que no haya hecho pipí escúchame Peppa y en la piscina y en la playa yo en la playa si en la piscina no porque dicen que sale eso amarillito para hombre si que más de una vez pasa como torrente y te pillas no gracias Loli a mi me dieron ganas de hacérmela que más de una vez